Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, este más hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, este más hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Tranquilo, no tienes nada Yo ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurado Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Mi capital, y tú ya no tienes nada Tranquilo Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo jabetán Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital que yo tengo y yo tengo y tú no tienes nada Tranquilo, mi cafetal Mi suya no tiene nada Tengo mi cafetal Tranquilo, no tiene nada No tiene nada